Estamos viviendo una jornada muy colorida y de mucha alegría para quienes hace un montón de tiempo venimos trabajando en el espacio de la red. Este día, este espacio está destinado, básicamente tiene ese objetivo de acercarnos a las vecinas y a los vecinos. Tenemos, hemos denominado comunidad y estado, digamos porque existen algunos sectores y organismos del estado tanto provincial como municipal y nacional y también organizaciones sociales que, bueno, acercan sus propuestas y la idea es eso, que las vecinas y los vecinos puedan acercarse. Bueno, también está el CURSA, la Universidad del Comahue. Y queremos que toda la comunidad venga, se enteren, se lleven datos, contactos porque, bueno, faciliten a la comunidad el acceso a los derechos cotidianos y además también vamos a presentar una nota reclamando sobre las necesidades. Nosotros como red ya hemos presentado un informe situacional de los barrios. Tenemos, hay muchas necesidades. Creemos que el estado, si bien está, necesitamos más presencia, más lugares, más atención, falta servicio de colectivo, en la salita más recursos, más sectores de contención para las juventudes. Así que, bueno, ese es nuestro trabajo, el que venimos realizando en la red. En la jornada vamos a estar asesorando con respecto al tema de documentación, certificaciones de erradicación, certificaciones de movimiento migratorio, que son por lo general los trámites que le exige el ANSES a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas extranjeras que viven aquí para acreditar su residencia en la Argentina y poder después iniciar el trámite de una jubilación, una pensión o cualquier otro beneficio previsional que tenga el ANSES. Agradecemos la invitación y la organización, obviamente, porque esto nos permite tener de primera mano el estado de situación de la población que vive aquí en este lugar de la ciudad. Estamos al servicio de este movimiento y la idea es comunicarle a los vecinos de qué se trata la separación en origen, de qué se trata nuestro trabajo, trajimos foros para mostrar lo que se hace en la planta. Sí, la idea es que los vecinos puedan hacer la separación en origen en sus hogares, por un lado lo que es húmedo, desecho de baño, los restos de frutas, verduras, comida, eso se puede poner ahí afuera del cesto y lo otro sí se tiene que llevar sí o sí a las estaciones de reciclado. Si por más que lo pongamos afuera del cesto no va a parar al relleno sanitario. Esa es la importancia, siempre en condiciones limpias y secas para poder manipular.